¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Flávez! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Flávez! ¡Dale, Nico! ¡Vamos, Flávez! ¡Mirálo! ¡Mirálo! ¡Dale, dale, dale, Nico! ¡Bien! ¡Dale, Flover, dale! ¡Dale, Nico, dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Flover! ¡Vamos, Flover! ¡Vamos, Flover! ¡Vamos, Nicolás! ¡Dale, Flover, dale! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Flover! ¡Agarra! ¡Vamos, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Mirá a los Flover! ¡Flover, Flover! ¡Flover, Flover! ¡Miralo! ¡Dale, Flogger! ¡Dale! ¡Dale, Flogger! ¡Dale, Flogger! ¡Dale, Flogger! ¡Miralo, Flogger! ¡No miren el chico! ¡Pusáles a la derecha! ¡Pusáles a la derecha! ¡Pusáles a la derecha! ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¡Bien, Flogger! ¡Pusáles a la derecha! ¡Pusáles a la derecha! ¡Pusáles a la derecha! ¡Pusáles a la derecha!